La Peñita de Jaltempa Una zona costera del estado de Nayarit Una población con 22 mil habitantes Aquí caminando por su playa El malecón de La Peñita Es este espacio Donde las tardes Se pone muy concurrido por la frescura El clima de aquí de la brisa del mar La Peñita de Jaltempa 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 Música Música